Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pero no quiero matarme Me vas a matarme el luz Bajo mi luz de no verme Cuando tú ves yo vuelvo Cuando vuelves no es hoy Puedo verte, puedo amarte Pero sé que si me ocurre Voy a matarme, voy a matarme Ya no sé cuánta vida tengo Mato la Nintendo Me he tomado una pirina Ya no voy al colegio quemado un coche Me he tomado una pirina Ya no voy al colegio quemado un coche ¿Qué te parece? Voy a morir 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 Me puedes oír llorar Me puedes sentir regrar Yo me quiero creative Actual, tratable Ya me tomaron las p accessas Ya no voy a 선물 Me quiero 커�орм fonctionne Me quitar Ya te voy a poner. τά ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!